Es de sumo orgullo y emoción ver tenido a nuestro señor vicepresidente, asambleístas, ministros, en esta la puesta en marcha del primer tramo del Poliducto Pascuales-Cuenca, otra mega obra que va a cambiar el modelo logístico de Ecuador, se incrementa y se integra al sistema nacional de más de 1500 kilómetros con estos 200 nuevos kilómetros de Poliducto. Este proyecto se conceptualizó en el año de 1985, tuvieron que pasar casi 30 años para que este proyecto se dé vida y denunció gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto es el costo del proyecto y cuándo será inaugurado por el señor presidente? La inauguración está para el 15 de junio de todo el proyecto y tuvo un costo de aproximadamente 600 millones de dólares. ¿Con esto Ecuador, el país, ya cambió con todo este... Totalmente, una forma distinta, un modelo distinto, en el cual, como les decía en la intervención, no solo es esto, no solo es vía, es electricidad, es infraestructura, son represas, son sistemas de control de inundaciones, son tantas las grandes obras que están pasando en esta nación. Mal dicho gasto, esto es inversión y es la mejor inversión que está haciendo el Estado, no solo para esta generación, sino para generaciones futuras.